Queridos amigos, llegamos a la parte final de esta semana, un estudio realmente de bendición para nuestra vida. Acuérdate del día sábado. Y es que hemos aprendido durante esta semana que el sábado forma parte del pacto eterno con Dios. Queridos amigos, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Por eso, en la última parte de esta lección, les invito a pedir nuevamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Les parece bien? Vamos a orar y vamos a confiar nuestra vida en las manos del Señor. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor porque podemos confiar en tu amor, porque podemos saber que el sábado no nos fue dado como un acto frío y legalista, sino el santo sábado lleva ese sello de tu presencia y la seguridad de restauración en nuestra vida física, mental y espiritual. Gracias Señor porque tú eres nuestra fortaleza, porque eres nuestra seguridad, porque Señor tú estás a nuestro lado. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Bien queridos amigos, estamos llegando a la conclusión de nuestra lección y bueno, es importante que nosotros dejemos claros los puntos que se han venido repasando a través de esta lección que hemos venido estudiando. El sábado, sus orígenes no son con el pueblo judío. La próxima vez que tú escuches eso, muestra con un escrito está, con el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Cuando no había todavía judíos, cuando no había un pueblo llamado judío y cuando Abraham todavía le faltaba mucho para nacer, recuérdale que el Señor lo estableció en el Edén. El sábado fue establecido en el Edén y tenemos que recordar esto. Cuando la amistad era pura, cuando no había una mancha de pecado que dividiera al ser humano y a Dios, Dios quiso establecer este monumento extraordinario. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Te parece bien? Leámoslo en este momento. Primer punto. El sábado, sus orígenes son en el jardín del Edén, de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Adelante con la cita. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. En la creación. Qué importante. Tres elementos que nunca debes olvidar. Ni tú ni yo. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Gloria sea al Señor. El sábado entonces no nace con el pueblo judío. El sábado nace con la humanidad. Cuánta razón tuvo el Señor al decir que el sábado fue hecho por causa del hombre. Durante esta semana también, queridos amigos, hemos aprendido que no solamente el sábado tuvo su origen allá, sino antes del Sinaí. Ya encontramos un pasaje contundente en Éxodo capítulo 16, donde abiertamente el Señor da por sentado que el pueblo conocía, sabía, pero les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, que el Señor les muestra que el sábado es parte de sus mandamientos y de sus leyes. Si bien es cierto que ahora es el pueblo judío que está ahí, pero los principios que emanan de este capítulo 16 de Éxodo son maravillosos. El sábado nos enseña que Dios es proveedor. No solamente es legislador, no solamente es quien nos pide obediencia, pero también Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Cuando vas por el valle y la senda de esta vida, Dios nunca te dejará ni te desamparará, pero Él te muestra sendas seguras. Y dentro de esas sendas seguras hay una señal maravillosa que es el día santo del Señor. Lo que se venía enseñando desde Génesis ahora, al pie del monte Sinaí, el Señor lo muestra primero como un resultado completo de la obediencia a Dios. Vas a tener seguridad, confianza, sustento y nada te faltará. Eso es maravilloso. Lo hemos dicho durante esta semana. Es ahí donde el sábado se convierte verdaderamente en un día donde experimentamos el cuidado protector de nuestro Padre Celestial. Podría pasar el tiempo hablándote de esas experiencias maravillosas que en mi persona o en otros hermanos han sido una realidad. Pero baste decirte que Dios es nuestro sustentador, que Él nunca te dejará y que el pan de cada día lo tendrás, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y entonces ahora comparto contigo estas citas que son muy importantes dentro de este marco de lo que estamos hablando. Vamos a ver la primera cita, el sábado como séptimo día. No se halla ninguna incertidumbre. Es el monumento conmemorativo de la creación, de la obra de la creación. Es un monumento conmemorativo establecido por el cielo que debe observarse como una señal de obediencia. Dios escribió toda la ley con su dedo en dos tablas de piedra. Y miren la siguiente, la siguiente cita que es también maravillosa. Aunque deben hacerse preparativos para el sábado, durante toda la semana, el viernes es un día especial de preparación. Por medio de Moisés, el Señor dijo a los hijos de Israel, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiera es de coser, coserlo hoy. Y lo que hubiera es de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. El pueblo se esparcía, dice el mismo capítulo, y recogía el maná. Y lo molía en molinos o lo majaba en morteros. Y lo cocía en caldera, o hacían de él tortas. Qué interesante. Había algo que hacer para preparar el pan, sigue diciendo la sierva del Señor. Enviado por el cielo a los hijos de Israel. El Señor les dijo que esta obra debía hacerse en viernes, día de preparación. Esto era una prueba para ellos. Dios deseaba ver si querían santificar el sábado o no. Estas indicaciones de los labios de Jehová son para nuestra instrucción. La Biblia es una guía perfecta. Y si se estudian sus páginas con oración y corazón dispuesto a comprender, nadie necesita errar acerca de esta acusación. Qué interesante es, mis queridos hermanos, comprender que el sábado es un día maravilloso donde podemos nosotros depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. El sábado es más que un asunto meramente legal. Lo que se ha venido enfatizando que es una señal, un vínculo entre Dios y nosotros. Es una señal de intimidad. Es una señal de confianza, de certeza. Querido amigo, si nunca habías escuchado hablar acerca del sábado, ahora, a través de estas lecciones, tú sabes que Dios es quien hizo provisión del santo sábado. Y quiero invitarte para que consideres tus caminos. En la última gran batalla entre el bien y el mal, el punto que decidirá de qué lado estás, tiene que ver con el cuarto mandamiento, el día santo del Señor. Las iglesias en general se oponen, se oponen a el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué si no es significativo? ¿Por qué si ya no vale desde su perspectiva? ¿Por qué se oponen tanto? ¿No será más bien que hay un odio acérrimo engendrado por un espíritu maligno? ¿Qué tal si lo desenmascaramos? Y lo decimos claramente, el mismo espíritu de Satanás que infiltró el rencor y el odio contra el Señor Jesucristo y que a lo largo de toda la historia ha tenido como estandarte la palabra rebelión y las acciones de rebelión, ¿no te parece que es el mismo que sigue motivando este espíritu en contra del día santo del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad se ha olvidado de Dios? ¿Por qué? Bueno, una de las razones que presenta el libro Patriarcas y Profetas es porque se ha olvidado el día sábado. No existirían, dice la sirva del Señor, tantos incrédulos y tantos ateos si el sábado se hubiese conmemorado semana tras semana para el Hijo de Dios. El sábado no es un acto legalista, frío, insípido, formalista o farisaico. El sábado es la experiencia renovadora de acuerdo al Salmo 92, donde el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano y plantados en la casa de Jehová, moraremos por largos días. Amigos míos, estamos llegando al final de una semana donde dentro de la lección de este trimestre, promesa el pacto eterno de Dios. Encontramos el santo sábado. Yo quiero volver a leer contigo Isaías 56, versículos del 1 al 7. Quiero presentártelo en la pantalla porque quiero enfatizar que de esta semana hay promesas para ti. Si alguien te viene con la historieta, con la leyenda de que el sábado ya no es más para nosotros, tómalo como lo que es un mito, una mentira, y muéstrales con la Escritura lo que dice Isaías capítulo 56, versículos del 1 al 7. Leamos una vez más. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Nota, versículo 3, y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartarame totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco de aquí yo soy árbol seco. Ahora vienen las promesas, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y escogieron lo que yo quiero y abrazar en mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, versículo 7, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. ¿Es exclusivo el sábado para un pueblo? Bueno, y este pasaje, ¿qué más claro podría ser, queridos amigos? Cada hijo de Dios que llega al conocimiento de su verdadera palabra, de su verdad y la acepta en su corazón, aunque en apariencia eso vaya en contra de sus propios intereses, Dios ha revelado que será fructificado, será bendecido de manera amplia. La última cita del espíritu de profecía tiene un gran significado vinculado precisamente al acto maravilloso de la obediencia y la justificación, que es salvación. Miremos lo que dice esta última cita, déjame compartirla. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nos entregamos en sus manos, creceremos continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Progresaremos hasta que lleguemos a la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. La fe obra por el amor, purifica el alma, eliminando el amor al pecado, que conduce a la rebelión contra la ley de Dios y a su transgresión. Nota, que importante es esta cita, una vez que eres transformado, entonces mira, el carácter se transforma por medio de la obra del Espíritu Santo y la mente y la voluntad del ser humano se colocan en perfecta conformidad con la voluntad divina. Y esto está de acuerdo con la norma divina de justicia. A todos aquellos que son así transformados, Cristo dirá, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Esto fue escrito en el libro a fin de conocerle, página 163. Querido amigo, al llegar al final de nuestra lección, quiero hacerte una invitación y un llamado. No busques más pretextos ni argumentos en contra del sábado. Constantemente veo en las redes sociales tratando de derrumbar el argumento divino. No luches contra Dios, acéptalo de corazón honesto. Dios ya sabe que vivimos en tiempos de crisis. Dios conoce que te hacen falta los recursos para pagar todo lo que necesitas pagar y suplir tus necesidades más íntimas. No levantes tu voz en queja contra Dios y trates de disimularlo con argumentos según tú, sabios y hasta cristianos. Mentira. Siempre mentira. Sí. El asunto y el argumento de que la ley fue clavada en la cruz no tiene ningún sentido. Si esa ley hubiese podido ser clavada ahí, simplemente el Señor Jesucristo no hubiese necesitado morir. Pero Él fue hasta la cruz en obediencia. En obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los verdaderos hijos de Dios, los que han sido transformados por medio de la obra del Espíritu Santo, no estarán buscando argumentos en contra de ninguno de los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado. No busques argumentos que son argumentos satánicos y que han sido derrumbados por mucho tiempo. Busca la compañía y la presencia del Todopoderoso. Amigos míos, quiero invitarte para que, si vives en el área de Pacoima, Panorama, Banais, Nojidos, o vives en el área del Valle de San Fernando, ¿te atrevas a venir este sábado, o sea, el día de mañana? Estés con nosotros para disfrutar de la compañía del Señor, para estudiar su bendita palabra, para ser amonestados, exhortados, instruidos, confortados y abrigados bajo la mano poderosa del Señor. Te invito para que vengas. Las direcciones donde este servidor pastorea aparecen en la pantalla. Quiero invitarte para que disfrutes de un sábado diferente. Generalmente, el sábado cuando no conocíamos del Señor, lo ocupábamos en compras, en quehaceres, limpia de casa. Ahora hay algo más excelente para ti. Ven, ven, ven a Jesús, descansa en sus brazos. El Señor te dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hasta la próxima. El Señor te dice, venid a mí, los que минusos t 얻기에 using el Señor, en quehacere felias su vida, Estos días se nos egentlaron. En mi mielo. En mi estimulación. Si se nos assemblingan un sábado siempre. Bathaza. Milagos. Chegrem. De la semana. Estos días. En mi言. Aku menos debajo del ánimo que hemosragado Industry en el publications también. En mi lembrada del áasures y nos cuentas Ira. Amén todos nos días vivenán más 있지만 lo que no sentidorotemos del,